El presidente estatal de Nueva Alianza, Adrián Palazuelos López, habló sobre la convención nacional que realizó el partido a nivel nacional. Quiero comentarles que se llevó en un marco de plena democracia con los delegados de todo el país. El partido de Nueva Alianza se confirma como un partido fuerte, como un partido unido, como un partido en el cual estamos haciendo todo lo posible por mandar un mensaje muy claro al pueblo de México y al pueblo de Sinaloa, al pueblo de todas las entidades del país, de que estamos actuantes, pensantes y además mandando una alternativa diferente a los partidos tradicionales. Nuestro partido, con su esencia liberal, llevó a cabo una convención tranquila. Confluyeron delegados de todo el país, plurales, todos nombrados en los estados, así como aquí en Sinaloa. Llevamos una delegación de delegados muy plural, representativa de todas las corrientes al interior del partido y que de alguna manera nos da fortalezas. Decirles que en esa convención nacional se nombraron los consejeros nacionales, que serían nuestros representantes en el Consejo Nacional, que se llevó a cabo al día siguiente. Ahí se refrenda, se refrenda en la convención, se refrenda el compromiso del partido Nueva Alianza por ir de la mano con el Magisterio Nacional, arropando sus derechos, llevando a cabo un proceso democrático que consolide al Magisterio. Hoy hicimos el compromiso de ir en defensa del artículo tercero constitucional, de estar siempre pendientes para que la escuela pública siga fortaleciendo, de tal manera que el Magisterio, como una base sólida que sostiene este partido, tenga la certidumbre de que este instituto político velará por sus derechos y estaremos de la mano, caminando firmemente con ellos en el ámbito de lo laboral, lo social y lo político. A nuestro amigo, el maestro Luis Castro Obregón, se le prolonga su gestión como presidente del Comité de Dirección Nacional como una prueba fehaciente del gran trabajo que ha venido realizando. Se refrenda también todo el Comité de Dirección Nacional que está ahorita en funciones. Y bueno, el punto medular era formalizar ya la presencia, vamos a decir, de Luis Alfredo Valles Mendoza, que entra a desempeñar funciones de secretario general. Recordemos que en meses pasados quien fungía como secretaria general del Comité de Dirección Nacional era la compañera Mónica Arriola y que por alguna circunstancia de tipo personal solicitó su renuncia. Y bueno, pues el maestro Luis Alfredo Valles asume la responsabilidad ya formal, habiendo estado de manera interina, ya formal de lo que es la Secretaría General.